Mucha gente ayer en el obelijo, en la calle de San Martín, en la plaza, en donde quieras, pero mucha gente en relación a otras marchas. Por supuesto que Las Flores es una ciudad pequeña y si vos me decís, che, hay muchas más mujeres en Las Flores que las que hay en La Marcha, y sí, obvio, tampoco te voy a decir, se paró Las Flores, no, ojalá, pero no. Pero sí, más convocatoria que otras veces. Y como que año a año va creciendo, va sumando y eso está buenísimo. Sí, pero también hay que pensar que, por ejemplo, si hay una convocatoria de, no sé, 300 personas, no tengo ni idea cuánta gente veo ayer, pero por decirte un número, en una ciudad que se estima que hay 27.000 habitantes en total, es un número importante. Y más si, por ejemplo, tenemos en cuenta que era una marcha de mujeres. O sea, es muy probable que esas mujeres estén vinculadas con hombres, que es parte de su familia, sus amigos y demás, que apoyan, que están de acuerdo, pero que no iban a estar ese día, incluso por eso mismo, porque entendieron que no era su lugar. Entonces, ¿había presencia masculina el día de ayer? Yo vi dos. Tranqui, bien. Nada más. Proporcionalmente a lo que ha sido en otros lugares, hay gente que se ha quejado mucho. Yo creo que en otros lugares, voy a, o sea, por lo menos cuando yo estaba en La Plata, no puedo hablar en general, lo que pasa es que más allá de las personas autoconvocadas o las mujeres autoconvocadas, hay muchísima militancia en el sentido de va al centro de estudiante de cada facultad. Y ahí es donde, porque no es que en La Plata los estudiantes autoconvocados van a marchar para el Día de la Mujer. O sea, para mí se filtran en esas organizaciones de decir, bueno, no, en tal centro de estudiante el bombo lo toco yo y voy igual, aunque sea el Día de la Mujer. Y creo que en las ciudades grandes vienen por ahí, me parece, el reclamo, como dale, hace otra cosa. Quedate en la básica, no sé. O ayudá a preparar los carteles, si querés. En todo lugar de militancia, en ese sentido, puse el ejemplo de un centro de estudiante, pero puede ser, no sé, un gremio o una agrupación política. O sea, hay cosas para hacer así mientras faltan las mujeres, así que también es como, bueno, también es sumar, decir, che, vayan a marchar, que yo lleno estas 44 planillas, también está bueno. Sí, o vas a decir, bueno, che, sí, yo manejo la combi y después las espero en la combi hasta que vuelan. Claro, sentados en la combi. Claro, me quedé durmiendo en la siesta, hasta que vuelve, vale, entonces después volvemos otra vez. Pero bueno, interesante entonces, estuvo muy interesante. Estuvo bueno porque, bueno, primero, ya lo dije un montón de veces creo, pero se había convocado, bueno, nos habían contado en primer lugar de la dirección de género, no quiero decir mal el nombre, la dirección de la mujer, la igualdad y la prevención de la violencia, la actividad de la Plaza España, después en el obelisco se concentraron, las mujeres o nos concentramos, hasta la Plaza Mitre y en la Plaza Mitre lo que hubo fue en un primer lugar un micrófono abierto, había puestos de emprendedoras, eso en otros años tampoco había y también lo que se hicieron fueron tres comisiones, muy mal de mi parte que ahora no te sé decir exactamente de qué trataba cada una, pero como para poder generar un documento en conjunto sobre tres temas específicos y que sea algo de todas las convocadas que se quisieran acercar y no algo puntual de tres organizadoras. Como que fue muy abierto, tanto la convocatoria como lo que se realizó en el día de ayer, así que eso está bueno también, porque como que si estás media sola o no perteneces a ninguna agrupación o no tenés con quién marchar, medio que te parabas ahí y no pasaba nada, te integrabas enseguida. Porque tenía, había, estaba pensado. Claro, estaba pensado con esa finalidad, creo yo. Y también está bueno la idea de decir, bueno, que haya emprendedoras, que haya un micrófono abierto, que haya como varias cosillas también para que no sea una cosa tipo, bueno, marchamos, que también las floreces en un lugar chico es como cuántas cuadras. Claro, sí, sí. Y también en el sentido de que por más que puedas hacer algo más largo, es como el centro es lo más representativo, porque sí podés estar más ahora, pero dónde te vas a ir. Sí, 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 podés ir desde el hospital hasta la ruta, pero... Claro, pero ¿para qué? O sea, no sé si tendría grande sentido. Y sí, estaba bueno porque también había los puestos de comidas que suelen estar en la plaza. Había otro propio de este día en el que vendía bebidas. Entonces como que invitaba a que vos, si te habías llevado mate o si te querías comprar una birra en la plaza... Claro, en un momento como che, tengo hambre y bueno... ¿Cómo tomo algo y sigo? Y sigo acá hablando de algo, que sea. Así que estaba muy bien pensado en ese sentido. Y se veía mucho en las fotos, bueno, en las redes y demás, también en las fotos que estuviste sacando vos, que estuviste subiendo en el perfil del programa, la diferencia de edad era... Tal cual, porque siempre ha sido algo como muy de las pibas o sí, o de mi edad secundaria a universitaria, siempre es como la edad que más se mueve. Y creo que en los últimos años ya se ha ido como sumando... No porque todas las personas adultas sean madres, yo soy la que más dice que son ancianos, no abuelos. Pero para mí se han visto muchas madres en el sentido de... Sí, porque estaban con la hija, claro. Claro, no porque van por esas madres. Ir a la marcha en familia. Claro, y sí, ayer había mucho también, no sé, pibas de 20 años con las madres, pero también había mujeres con cochecitos y bebés. Entonces estaba como muy bueno eso, es decir, bueno, de todas las edades. Y se veían también muchas pibas con nenas, con pancartes y con cosas y con carteles, y como las nenas también ya entrando. Si ya como protagonista y no como me lleva mi mamá porque me está cuidando... Una cosa es que vos digas, bueno, vas a llevar a una nena de 2, 3 años a una nena de 10, por ejemplo, a una nena de 10, lee lo que dice en las pancartas. Sí, sí, tal cual. Es verdad, eso había muchas niñas con carteles.